Aníbal Fernández juró como secretario general de la presidencia. Cristina Fernández de Kirchner puso en funciones a quien será el reemplazante de Oscar Parilli en la Casa Rosada. Aníbal Fernández vuelve a ocupar un despacho en la Casa Rosada luego de cuatro años en el Senado de la Nación. Recordemos que él fue jefe de gabinete desde 2009 hasta fines de 2011. El ahora ex senador prometió un poco más de paz y menos confrontación en la gestión. ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del secretario general de la presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina? Si así no lo hicierais, Dios y la Nación se le esperan. ¡Gracias!